En el limpiezo, no había ni madre, pero luego había chica. ¿Dónde chingado estoy? ¿Es chica? Ya que estoy aquí, estoy bien. Está bien chingón que estoy aquí en Chicago. No sé qué me podía pasar a mí. ¡Chicago! 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 ¡Oh, Jessica! No, 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 no. ¡Croches! ¡Say, say, say, say! A few days later. A few days later? ¡Es en español! ¡Hola! Pocos días después... Pocos días después... ¡Un accidente! Ahora más ahora tú de eso. No sé cómo voy a... Dijo el doctor que no voy a caminar nunca. Dijo... Dijo el doctor que nunca iba a hablar. Nunca iba a caminar otra vez. Habla. 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 Soy una chica en Chicago que tiene miedo. Unos días poco después. Unos días después. Unos días después. Lo estoy haciendo. Doing what? Lo estoy haciendo. Estoy caminando. ¡Toma eso, Chicago! ¡Toma eso, Chicago! ¡Nada más me podría parar a una chica como yo! ¡Aquí en adelante puedes llamar a esta ciudad Chica-go!